¡Suscríbete al canal! Juan Pablo II fue llamado el Papa viajero. Recorrió el mundo como ningún otro pontífice o jefe de Estado. Los reflectores de los grandes medios de comunicación lo siguieron en cada uno de sus 104 viajes. Reunía a millones de personas que aplaudían y rezaban a su paso. El Papa tiene una figura universal y prácticamente no somos nosotros, es la Iglesia la que le da ese reconocimiento. En su largo pontificado de 27 años, Karol Bóltila construyó un prestigio que utilizó políticamente. Por un lado vamos a cuestionar en los países comunistas la antidemocracia, pero por otro lado vamos a cuestionar a los que cuestionan la antidemocracia en América Latina. Así como contribuyó a la caída del Muro de Berlín, apoyó incondicionalmente al régimen autoritario de Augusto Pinochet en Chile y se opuso al gobierno sandinista que en Nicaragua había derrotado a la dictadura de Anastasio Somoza. El Papa fue con América Latina tremendamente duro, severo, represivo. Todo lo que eran los teólogos de la liberación, todo lo que eran los movimientos de comunidades de base, todo lo que eran las pastorales populares, todo lo que era la innovación de opción por los pobres, de justicia social, que a América Latina le costó mucho trabajo construir desde los años 60. Juan Pablo II dio marcha atrás a todo esto. Mientras las multitudes lo aclaman, defiende posiciones conservadoras también en el terreno de la sexualidad. Condena, por ejemplo, a las madres solteras y el uso del condón. Es una iglesia poseedora de grandes verdades, capaces de orientar a la sociedad moderna contemporánea. Sin embargo, todo esto fue una ilusión, fue una quimera, porque una vez que él muere, esta burbuja que él creó se revienta y la iglesia se enfrenta a sus propias miserias, sobre todo a través de los escándalos de abuso sexual. La beatificación de Juan Pablo II es un regreso al espacio fastuoso y masivo que construyó con sus viajes, mientras la iglesia católica pierde cada día millones de fieles en todo el mundo. Laura Simón Telesur, Ciudad de México.